Yo nací en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal, y obviamente ya no nací en Oaxaca, pero mi familia, toda mi familia ha hablado zapoteco desde, o sea, sí que desde que yo tengo uso de razón. Entonces yo asistía a preescolar, a primaria, a secundaria, y en ningún momento, bueno, a lo mejor será porque estaba en un ambiente diferente, nunca sentí esa discriminación o esa posible discriminación por hablar algún, en ese entonces, cuando lo llamábamos dialecto, ahora que es una lengua, está bien, estoy muy contento de todo el avance que se ha tenido. Creo que eso es una cuestión, o el cómo adquirir el conocimiento de la lengua, tiene que ver mucho con el seno familiar, yo tengo ya ahorita 44 años de edad, 43 años de edad, y sigo hablando zapoteco, yo sé que no lo hablo al 100% como lo hablan en la localidad, pero creo que es una cuestión de voluntad, y a lo mejor no necesariamente tendríamos que tener sistemas educativos, bueno, al menos yo lo pudiera, lo pudiera, como plantearlo, ¿no? No necesariamente un sistema educativo, vamos a llamarlo, Secretaría de Educación Pública, tuviera, o debería de tener injerencia en esto. Creo que la voluntad es, viene del seno familiar, y viene de la voluntad en permanecer en esa, en ese, ¿cómo llamarlo? En ese, en ese legado, porque para mí es un legado, o sea, el tener un legado de más, de más de 500 años, el entender un, un idioma de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y, y lo que estoy intentando yo, desde aquí, desde la Ciudad de México, bueno, actualmente vivo en la Ciudad de México, ahora soy empleado federal, y, eh, también veo las, eh, bueno, perdón, regreso al, al punto, ¿qué, qué trato de hacer? También trato de, de, de enseñarle a mis, a mis hijas, que, que pueden, pueden, pueden tomar, o pueden adquirir ese conocimiento de sus abuelos, porque sus abuelos todavía hablan zapoteco, incluso, pues, ellos viven aquí en la Ciudad de México también, este, tengo una, mi abuela vive en la Ciudad de Oaxaca, y, bueno, no tan seguido hablo con ella, pero sí hablo telefónicamente, y, y, y me mantengo, este, en ese, en ese, en ese, en ese, inter, inter, ¿cómo se llama? No, este, interlocución, ¿no? De, 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 de palabras que a la mayoría se me van olvidando, pero bueno, cuando la escucho hablar, o como lo, lo decía Ana en su, en su presentación, es, hay que, hay que volver a, vamos, a lo básico, bueno, no, no lo dejo así, pero bueno, a lo básico que es la familia, ser un familiar es muy importante, y creo que es mucho de voluntad, esa, esa es mi experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor, porque yo no estuve en una localidad estudiando, como, como puede ser Yalala, como puede ser Oaxaca, al modo yo no sentí esa, esa discriminación, o esa, esa violencia de, 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 del aparato educativo, ¿no? Creo que ese es, ese es un, ese es una buena, este, alguna estrategia, tratar de aislar el, el, los sistemas educativos y fomentar más esto que están haciendo, como los talleres, las iniciativas de, por ejemplo, eso de la estación de radio me parece súper bien, me parece una, un, no sé, una herramienta de mucho impacto, y, y sobre todo lo que está haciendo, bueno, que es mi tío Tito, bueno, es mi tío Tito Ortiz, el, los cursos que da por, por internet, por, por YouTube y todo eso, de verdad, me, me siento muy orgulloso, yo les digo a muchos de mis amigos que, que yo, que yo desde pequeño siempre he hablado, o sea, el zapoteco y todo eso, y se sorprende, ¿no? Bueno, decimos, pero ¿cómo tú? Siempre has vivido aquí, le digo, sí, pero, pero mi familia es la que, es la que siempre ha estado, este, inculcándome eso, he valorado, he hecho, entonces, probablemente también eso tiene que ver, ¿no? La, la ignorancia de ciertas, de ciertas violencias, o ciertas posibles violencias, hace que, que las personas, este, que, bueno, me considero un profesionista en la parte informática, me, me da esa, esa, esa habilidad, o esa, esa, esa sensibilidad para detectar que me, que el idioma, el, bueno, que en este caso la lengua zapoteca, es una, es un legado y que no, no, no estamos dispuestos a perder muchas personas, y probablemente muchas personas que están fuera de, 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 de la, de la localidad, por ejemplo, vamos a llamar Yalala, o de Oaxaca, somos, somos hablantes a lo mejor, eh, nada más por puro, por puro hábito, por pura, este, por pura repetición, pero aquí estamos, también, también hay gente fuera de, 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 de Oaxaca, de Yalala, que, que sabe hablar zapoteco, pero, pues, bueno, no sé, este, ese sería, eh, una, este, bueno, quería aportar esa, esa forma de que yo lo adquirí, y lo sigo, lo sigo manteniendo, y, y también les quería comentar, bueno, yo como empleado federal, trabajo para la Secretaría de la Función Pública, y actualmente, este, el gobierno federal está pidiendo, o está solicitando que todos los empleados federales, eh, registren, bueno, de alguna manera, eh, emitan su, su, su consentimiento para decir que, 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 que son, que, que hablan alguna, alguna lengua indígena, ¿no? Entonces, yo, yo he estado analizando esa información, y son muy pocos, de verdad, o sea, ahorita, bueno, tenemos un millón, un millón, trescientos mil empleados federales a nivel nacional, y de esos empleados federales, solamente tenemos tres mil, tres mil personas que han registrado su, eh, la lengua, bueno, han registrado que pueden, o que han aprendido alguna lengua indígena, ¿no? Es, es muy interesante que, bueno, como también lo comentaron en la presentación, que depende de las administraciones, bueno, ahorita lo estaban focalizando a la, a la autoridad municipal, pero también el gobierno federal, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver en esa, en esas estrategias que se, que se deben de ir implementando, pero eso es lo que, bueno, que quería aportar, y bueno, muchas felicidades a todos, y gracias por la, por el espacio. Gracias a ti, Galo, este, no sé si Ana, ¿tú quieres comentar algo? Eh, solo añadir que sí, o sea que el, la, la familia tiene muchísimo que ver también en, en, en que se transmita o no la lengua, eh, y, y Galo es quizá uno de los ejemplos en Ciudad de México, pero también tenemos, eh, otros hablantes de zapoteco que son bilingües o que son trilingües y que están en un espacio como California, y que también el núcleo familiar o la familia, eh, eh, incidió mucho para que estos jóvenes, esta gente sea bilingüe o trilingüe en la lengua, ¿no? Incluso aquí en Oaxaca, eh, hay, conozco amigos o conozco hijos de maestros, eh, que también son, son hablantes de la lengua, y aunque estuvieron como con sus papás recorriendo pueblos y pueblos y pueblos, eh, hablan también la variedad de, 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 de sus papás, y también entienden y hablan algunas otras variedades, y también me parece muy, muy, muy admirable, eh, eh, esto, y, y como dice Galo, o sea, mucho de esto viene del, del seno familiar, y si el seno familiar pudiera tener apoyo de, de, de otras partes, estaría yo creo que, eh, magnífico para que todos nosotros pudiéramos garantizar la, 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 la vitalidad de nuestra lengua. Gracias, Ana. Es, bueno, eh, vamos a seguir con la, los comentarios, este, en, en Zoom. Por aquí tenemos, eh, a, Eugenio Aquino Domínguez, dice, eh, Linali ha publicado la norma para la escritura del zapoteco. Y también, eh, eh, Hilaria comenta, es muy interesante, gracias, eh, Marc Sicoli, en la encuesta zapoteco-chatino. Armando Doroteo, eh, comenta, eh, pueden buscar un artículo de la doctora Rosemary, que se llama El hombre que conoció a Cosijo. Ahí vienen un par de relatos. Jesús García, dice, yo no hablo la lengua, pero me interesa que se preserve, y espero algún día aprenderla. Y, eh, Keila Mesulemet, dice, muchas gracias. Armando Shaleno, eh, Jesús García, gracias. Eréndira Ortiz, dice, y los que estén, y los que están, viven, conviven, y crecieron en la comunidad. Eh, ni siquiera lo intentan hablar, qué contradicción, y al contrario, qué galo, sí les, eh, y al contrario, qué galo, sí les da vergüenza hablarlo. Bueno, es, es una de las paradojas en las que vivimos, este, gracias por el comentario. Es, Shob, eh, Teresa Pérez, perdón, dice, eh, muchísimas gracias por la ponencia, eh, conocer más de esas situaciones motivan más para defender y proteger lo que nos da identidad. Esos son los comentarios que tenemos en Zoom. Y, eh, y bueno, también tenemos otras manos levantadas. Quiero darle la palabra en este momento a Jesús Ismael Sánchez. Y, bueno, eh, le pido que active su cámara y su micrófono para que pueda plantear su pregunta o su comentario directamente. Adelante, Jesús. Bueno, para Dios es vinilano. Buenas tardes a todos. Eh, si me ven y si me escuchan. Sí, adelante, por favor. Ok. Bueno, eh, también yo quisiera aportar un poco de comentario, como lo hacía galo, y así también, eh, una, plantear algunas, una pregunta por lo menos. Eh, así como galo, pues yo, yo, yo no, yo soy de ciudad, yo soy de la ciudad de Matías Romero, pertenezco al ismo de Tehuantepec, tengo 20 años, y pues en mi familia ya nadie habla zapoteco. Y eso es algo que a mí, eh, en lo personal me da pena, porque sinceramente quien lo, la única que lo hablaba era mi bisabuela. Mi abuela nada más lo alcanzó a entender, pero, eh, yo cuando iba en la secundaria, tenía varios maestros que lo hablaban, y entonces lo que yo les dije, pues yo también quiero aprender. Actualmente no soy hablante al 100%, por lo menos domino el 50% de mi variante, que es la de la planicie costera, que se conoce como la variante de Juchitán, más o menos. Y actualmente en, en la universidad me encuentro dando clases del zapoteco, de lo, de lo poco, de lo mucho que yo sé. Y entonces yo creo que, como decía Ana, no siempre las, las propuestas o aquello que es, o todas las cosas que se pueden tomar vienen de los hablantes, sino también de aquellos que no son hablantes y que también pueden ser hablantes. En este caso recordemos que, eh, las lenguas se pueden adquirir, así como también son, vivimos en México, aprendemos inglés, francés, portugués, etcétera. También podemos adquirir la lengua originaria, la propia lengua. Gracias.